El secretario de gobierno, Juan Martín Granados Torres, afirmó que la administración estatal impulsa un programa de respeto a los derechos humanos y descartó que en Querétaro exista una temática focalizada o generalizada relacionada con homofobia. Con relación a la masacre ocurrida el sábado pasado en un centro nocturno de Orlando, Florida, en la Unión Americana, el secretario de gobierno dio a conocer que en el caso particular de Querétaro, la administración estatal construye un programa de respeto a los derechos humanos, a la tolerancia y a la dignidad de las personas, porque consideró cualquier manifestación de violencia se puede prevenir a través de la educación y la cohesión social. Bueno, hay un programa que se está construyendo también, un programa estatal de derechos humanos, uno de los capítulos precisamente es el de el fomento a la tolerancia, el fomento a la legalidad y evidentemente las estrategias puntuales para incidir en la educación. Juan Martín Granados también resaltó la importancia de impulsar políticas públicas encaminadas a prevención del delito, asistencia de víctimas y a través del uso de medios alternativos para llegar a la solución de conflictos. Dijo que el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, ordenó que estas políticas públicas de respeto a los derechos humanos y de género sean aplicadas en todas las dependencias que integran la administración estatal, así como un programa encaminado a prevenir la violencia. El secretario de gobierno también descartó que la administración estatal haya detectado denuncias relacionadas con discriminación por homofobia. Dijo que en Querétaro, esta temática no se tiene focalizada o generalizada. Con imágenes de David Feregrino, informó para Noticias RTQ, Heidi Wagner.